Los expresidentes Hipólito Mejía de la República Dominicana, Álvaro Uribe de Colombia y Luis Alberto Lacalle de Uruguay, coinciden en la necesidad de un auxilio inmediato ante la crisis agravada en Haití, que representa un peligro para la región. Hay una situación difícil, un país tiene derecho a proteger a sus ciudadanos, decirles que mientras tanto, yo estoy convencido que Naciones Unidas va a intervenir allá, no los americanos, pero Naciones Unidas, no hay otra alternativa, ojalá que sea pronto. Ojalá todos los días se ayude, se piense cómo mejorar esa ayuda y cómo Haití puede lograr unas condiciones de prosperidad permanente. Podemos no mirar a él y que eso se termine no sé en qué, o podemos mirarlo, pero con un sentido de amparo y no de aprovechar, porque si no se va a convertir en un país de narcotráfico, por ejemplo, que mañana se introduce allí y domina la sociedad. Mientras que para el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, la solución de Haití no está en República Dominicana. Permanentemente hemos sido solidarios y ayudamos, pero solo no podemos resolver los problemas de esa gran nación hermana. Entonces yo creo que ya es hora de que la comunidad internacional, como dice, tome el toro por los cuernos, un buen dominicano, y actúe a favor de esa población que tanto necesita. En tanto que las autoridades dominicanas mantienen el llamado para que los criollos que aún permanecen en la vecina nación retornen al país. Quedan dominicanos, pero se están haciendo todos los esfuerzos para que quien quiera salir en este momento lo haga. No es obligatorio, pero la recomendación es que quien se encuentre en Haití en este momento salga, porque la situación de violencia significa que no puede ser garantizada su integridad física. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prepara acciones para establecer sanciones a líderes de pandillas en Haití y la asistencia internacional. Lorín Nígaro, CDN.